Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos pudieran estar viendo. Estamos grabando acá en este magnífico teatro Ex Mundo Mágico, gracias a la gentileza de la Unión Comunal de Conjuntos Folclóricos de acá de la Comuna de Loprado. Mi nombre es Juan Orellana y voy a presentarles seis cuecas inéditas. La primera cueca tiene relación con lo que estamos viviendo y se llama Yo no salgo de mi casa. Caramba, yo no salgo de mi casa Caramba, por culpa, por culpa de esta pandemia Caramba, por culpa, por culpa de esta pandemia Caramba, y me la paso, me la paso noche y día Caramba, por culpa, por culpa, por culpa de esta pandemia Caramba, yo no salgo de mi casa Y el COVID año 2000 Caramba, del 19 Dicen que es de la China Caramba, se va y se viene El COVID año 2000 Caramba, y de a poquito Levantan cuarentena Caramba, paso a pasito Y hacen fiesta en la playa Caramba, y hacen fiesta en la playa Caramba, y en Cachagua Caramba, y en Cachagua ya Eje, ojelá Calagalaga, 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 calagalaga Gracias por ver el video